Bienvenidos una vez más en este episodio de Vagando y estamos pues en un episodio más en el cual vamos a presentar un destino de Aza Cualva, específicamente restaurante y café Casa de Mareja. Estamos aquí para poder disfrutar y como siempre lo hacemos en familia para que ustedes puedan ver en este tour aéreo todo lo bonito que tiene lugar porque está en un destino privilegiado con una vista magnífica. Así que veamos un poco más y me acompaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿en dónde la basura? En el recipiente que debe estar. Ok, entonces nos vamos, se cuidan mucho y... ¡Salud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.